...a su majestad el rey en esos términos. Me parece inaceptable, me parece una falta de respeto y me parece muy injusto para con el protocolo que marca las relaciones internacionales. Su majestad el rey, don Felipe, recibe a un jefe de Estado extranjero como ha hecho en otras ocasiones con otros jefes de Estado extranjeros. Y por eso no es ni Agenda 2030 ni leches, con perdón. Pero es que culpar a don Felipe de lo que no es su responsabilidad y si me permite, si no me cortas, que yo no te he cortado ni una sola vez, aunque discrepe de ti. Sí, pero me estás aludiendo. Entonces, don Felipe, ni suscribe a la Agenda 2030 porque eso lo dices tú, porque quieres, doctrina lo real, porque tú lo vales, pero eso lo dices tú porque quieres. Que se sepa, don Felipe no ha hecho un solo discurso como rey diciendo que suscribe y que apoya el pin. Se lo tiene que poner porque el gobierno es el que marca muchas cosas de lo que tiene que hacer el rey. ¿Y el discurso de Nochebuena? ¿Puedes no interrumpirme, por favor? No me dudas, haz tu discurso. Yo no te he cortado a ti, así que no me interrumpas, por favor. Me estás aludiendo, me estás aludiendo. A lo que quiero oír. Me estás aludiendo. Los discursos de su majestad el rey están aprobados por el gobierno porque el rey en España no gobierna, ¿entiendes? Reina, pero no gobierna. Entonces, no sirve para nada. Todos los discursos que hace su majestad el rey en Nochebuena y fuera de Nochebuena están aprobados y supervisados por el gobierno y en muchas ocasiones hasta escritos por el gobierno con una mínima capacidad de don Felipe de alterar algunas cosas. En primer lugar, en segundo lugar, cuando el rey ha comparecido llevando ese pin será porque el gobierno así se lo ha pedido, por intereses de relaciones internacionales de España con los que se podrá estar de acuerdo o no. Pero el rey no tiene capacidad de oponerse a las decisiones que tome el gobierno central o el gobierno de la nación. Porque el rey y la constitución así lo establece. El rey modera el funcionamiento de las instituciones del Estado, pero no las dirige y no decide él. Así que, si eres tan amable, no culpes al rey de lo que no tiene culpa. Dicho lo cual, volvamos al tema de la OTAN, pero es que no podía dejarlo pasar porque me parece injusto para con don Felipe. Por cierto, cuando hizo el discurso contra el golpe de Estado en Cataluña y defendió la unidad nacional...